Apretando amistad, regalando nerviosos la piel Rememora tu nombre, el amor infantil que jugó una vez Anestesia, anestesia doctor Anestesia, una vez de este dolor Anestesia, anestesia doctor Anestesia, dame tu amor Pequeños guerreros en manos de tierra lucharon por tu piel Vente, nena, si te veo otra vez peor por mi salud mental Las mariposas son más bellas cuando velan en libertad La morena de la salsa y amen a la ambulancia que quiere bailar Anestesia, anestesia doctor Anestesia, me duele mucho el corazón Anestesia, anestesia doctor Anestesia, un par de mal de humedos Anestesia, anestesia doctor Anestesia, anestesia doctor Gracias.